No ocurra, amigos oyentes de Arcamiria y de Panamá en directo, si usted viene por la vía España, usted puede pedir bandera, Melisa, claro que sí. Sí, aquí estamos. Y si la cámara, no sé si me está viendo, pero ajá, aquí estamos en la vía España. Me hago un permisito para que la gente vea. Baile, baile como ayer, Melisa, baile como ayer, por favor. Así, panameño, 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 vida mía. Esa es el flipper. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Y aquí estamos en la vía España para llevarlas a ustedes, para sus carros, para que las pueda poner para decorar su carro, celebrar Panamá, celebrar el mes de la patria que inicia mañana. Y yo veo que usted está con Zambos, usted está mejor que yo, usted tiene compañía. Mire, vamos por partes para que el señor Gonzalo se entere. Dice, sabe que el señor Foncho inmediatamente investiga. ¿Quién es Zambos? Zambos es un sabueso que nació hace 51 años para ser, desde ese entonces, nuestro carácter animado, nuestro carácter animado. Su nombre viene de la palabra Zambito, como se le llama cariñosamente a los niños en el interior del país. Ahí tiene la explicación que encontró Foncho. Muchas gracias, Foncho. Ya sé que el perrito de la caja de ahorro se llama Zambito. Zambos es parte de la legislación de este país, te estoy diciendo. La ley, me dijeron que me deportaran que todo. Y dice aquí el texto de un carácter. Gonzalo está hablando y no lo estoy escuchando. Yo sí, sí, claro. ¿Usted me escucha? Yo sí lo escucho. Yo no. ¿Sí? Ahora sí. ¿Y a mí usted sí me escucha? Ahora sí, ahora escucho, ya escucho. No, no, que me... Sí, sí, ahora sí. Estaban pidiendo que me deportaran, luego de mi comentario. Pero bueno, uno por eso pregunta, ¿no? Para no pasar de ignorante. Gracias por la aclaración, don Foncho. Ya sé que Zambito es el perro de la caja de ahorros. El perro es Zambo. El carácter es Zambo. Zambo. Dice el que investigó, don Foncho, que lo derivaron de Zambito, que en efecto en el interior a los niños le dicen Zambito. Y claro, tiene mucha lógica, porque incluso los de mi generación, pues siempre tenemos en mente la caja de ahorro, porque la caja de ahorro es una institución bancaria, que si bien es cierto es propiedad del Estado panameño, no es menos cierto que tiene una serie de productos que compiten con el resto de la banca local. Y uno de ellos es la promoción del ahorro escolar, el ahorro de los niños, lo cual a mí también me tocó hacer en mi momento. Las maestras te llevaban tu libreta y una vez a la semana, creo, llegaba el personal de la caja de ahorro, dependiendo de la escuela, o del Banco Nacional también en algún momento dependiendo de la escuela. Entonces sí, y también en varias sucursales estaba la caja infantil, donde el niño, había hasta una escalerita, el niño llegaba o la niña llegaba y acompañó a su papá o su mamá a un familiar y hacia su depósito en su libreta de ahorro. Así que tiene mucho sentido ese texto que nos envió Concho sobre de dónde viene la palabra del carácter de la caja de ahorro, que se llama SAM, que está aquí en la unidad móvil de Arcanidia. Está también con nosotros Irving Montenegro, quien es el subgerente de responsabilidad social institucional de la caja de ahorro. Buenos días, Irving, bienvenido. Buenos días, profesor Edwin, y a todos los oyentes, gusto estar con usted. Irving, ¿estás de acuerdo con el texto que nos mandó Concho? 100% de acuerdo, creo que SAM es justamente eso, primero pues un poco para incentivar el ahorro en los niños en nuestro país, que creo que es sumamente importante. Y obviamente SAM es reconocido a nivel nacional, es una estrella, precisamente por ese trabajo que hemos hecho durante tantos años, en que SAM sea esa imagen del ahorro en nuestro país. Porque ha sido una estrategia de mercadeo realmente muy bien pensada desde el inicio. Claro que sí, claro que sí, y que ha trascendido en el tiempo y que sigue con la misma relevancia desde el momento uno en que nació SAM. Enganchó. Así mismo. Enganchó de inmediato. Y bueno, hemos visto cómo también ha evolucionado, porque ahora está Franel la usa. Sí, sí, no, 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 y tiene atuendos para diferentes actividades. Sí, también lo he visto. Sí, 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 recibe invitaciones, tiene una agenda muy apretada, así que sí. Uno de los momentos que a mí, a esta altura de mi vida, sigo disfrutando cuando voy a SAM es cuando va a los campeonatos juveniles de béisbol. Claro, claro que sí. Porque la caja de ahorro, siendo coherente con su razón de ser y con su discurso, y ya conversaba con el gerente la semana pasada, el gerente de Farrugia, y me decía, sí, he tenido que hacer una serie de ajustes con el equipo, el año no está fácil, hay que hacer ajustes. Y le pregunté, porque usted sabe, yo soy el béisbol, Panamá, metro y punto. Y le pregunté, oye, ¿y el campeonato juvenil? No, no, eso sí lo vamos a mantener. Claro, claro que sí. Se va a mantener el caja de ahorro patrocinando el campeonato juvenil nacional, campeonato nacional juvenil. Y ahí va SAM es el día de la inauguración. Así es, el deporte de los panameños. Vamos a estar. Y va con el atuendo de béisbol. Por supuesto, ya lo tiene listo, planchado. Eso es en enero ya. Oígame, bueno, apenas... ¿O sea que SAM es que SAM es que SAM tiene varios outfits? Sí, Melisa, ¿qué pasa? SAM es que 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 SAM ¿Qué podría decirle desde su perspectiva desde que está la nueva administración, como dije hace un momento, bajo el liderazgo ahora del señor Sia Farrugia? ¿Qué proyecciones podríamos esperar ahora con esta nueva administración? Bueno, yo creo que siempre, principalmente pensando en los panameños, eso es lo importante que tenemos en esta administración. Buscar alternativas, seguir incentivando el tema del ahorro, seguir aportando a la economía de nuestro país, que es tan importante en este momento y tan relevante para el sector gubernamental. Así que, pues justamente nosotros nos estamos uniendo a eso también. Por supuesto, el bienestar de los colaboradores, que es sumamente importante, y también nuestro trabajo social, ambiental, en estos temas de sostenibilidad que nos ocupan en este momento también. Así que, pues realmente vamos a seguir trabajando y esa es la visión del gente general, el señor Andrés Farrugia, pues de seguir adelante, aportando al país, apoyando a la economía de nuestro país. Y en ese sentido, y yo le comentaba a los, perdón, a los oyentes, que cuando yo estuve como secretario o subsecretario de la Asamblea, me tocó presenciar el debate sobre la modernización de la ley que crea la caja de ahorro. Creo que después hubo otra más, me parece, no recuerdo. Vamos a ver, entonces, una caja de ahorro tal vez más dinámica aún de lo que hemos visto hasta ahora, más competitiva, atrayendo a más clientes, me imagino con nuevos productos también. Así mismo es, precisamente, pues también un tema tecnológico que, pues, obviamente, pues tenemos que ponernos a la vanguardia de lo que tenemos en este momento. Así que, por ahí también va la estrategia, de hecho, puedo hablarle de un nuevo producto que vamos a tener, que es una cuenta Panamá para ti, que permite a los extranjeros, va a permitir a los extranjeros residentes abrir sus cuentas de ahorro con nosotros, pues que era una de las limitantes que teníamos y pues que, obviamente, ahora vamos a iniciar y estas personas que también aportan al país, pues ya van a tener la oportunidad de tener su cuenta en caja de ahorro. ¿Cómo es el asunto? Explíqueme un poquito más. Sí, sí. Bueno, esta cuenta es... Porque usualmente, sí, uno piensa en la caja de ahorro. Bueno, somos los panameños los que venimos acá, abrimos cuentas, pedimos préstamos, tenemos cajero automático, etc. Pero estoy escuchando que hay una estrategia para los extranjeros. Sí, correcto, para que tengan mayor facilidad de abrir las cuentas. Ahorita mismo es un producto nuevo que vamos a lanzar más adelante, así que un poco los detalles, pues, lo iremos compartiendo con ustedes. Pero, pues, sí queríamos adelantarle esa buena noticia que vamos a tener para los extranjeros para que puedan abrir sus cuentas en caja de ahorro. Y, nuevamente, es una forma de competir y atraer nuevos clientes, evidentemente. Pero, al final, es facilitarle a los extranjeros que están en Panamá que también sean clientes de la caja de ahorro. Claro, exactamente. Exactamente. En este momento, pues, los productos que nosotros teníamos estábamos un poco más enfocados justamente, pues, en la familia panameña, pero ya los extranjeros que están aquí son parte de la familia panameña, así que estamos buscando incluirlos dentro de nuestro equipo. Hace un minuto atrás usted habló de incluso tema de medio ambiente. Correcto. Y yo recuerdo que por un tiempo, en la administración anterior, por un tiempo aquí mismo donde estábamos nosotros, había un vehículo eléctrico. Correcto. Que promovía la caja de ahorro de financiamiento de la adquisición de vehículos eléctricos. ¿Eso se mantiene? Claro que sí. Nosotros seguimos trabajando en el financiamiento de autos eléctricos e híbridos y adicional también los paneles solares residenciales. Y con eso también, pues, hablando un poco de lo que estamos haciendo internamente, pues, también hemos cambiado alguna de nuestra flota vehicular a vehículos híbridos y eléctricos, justamente aportando a ese impacto que tenemos en el medio ambiente. Esa es una noticia muy importante, señor Irving, porque cada vez hay más vehículos, quisiera, y a mí me gustaría que fueran mucho más todavía, carros eléctricos. Si hay una ayuda al medio ambiente es eso. Mientras menos combustible fósil se utilice, más estamos contribuyendo con el medio ambiente. Y qué bueno es escuchar que una institución como la Caja de Ahorro, pues, tenga entre su cartera de productos la facilidad del financiamiento para adquirir ese tipo de carros. Así mismo. Pueden preguntar en cualquiera de nuestras sucursales, ahí estamos para atenderles con estos temas. Y además, no solamente tienen el producto de financiar, sino que tienen una para cargar aquí. Ah, sí, también tenemos estaciones de carga prácticamente a nivel nacional. ¿Ah, sí? ¿No solamente aquí donde estamos? No solamente en diferentes sucursales, tenemos justamente estaciones para que puedan recargar los vehículos eléctricos. Electrolineras, creo que le llaman. Sí, exacto. Electrolineras. Oiga, pero esa parte yo no la sabía, Irving. O sea, alguien que tiene carro eléctrico puede saber que si viaja de aquí a David, de Panamá a David, y viceversa, en varias sucursales de la Caja de Ahorro, puede parar a recargar su vehículo. Correcto. Hombre, eso sí, yo nada más pensaba que era esta que tenemos aquí, justo detrás de nosotros, de la unidad móvil. Y nuevamente, siguiendo con el área que particularmente usted maneja, responsabilidad social y demás, ¿qué otro tipo de proyección tendrán en esta nueva administración? Bueno, yo quiero comentarles, ayer recibimos el premio a liderazgo sostenible por parte de Amcham, con el programa de huertos escolares, que lleva 24 años realizándose. Actualmente tenemos 274 escuelas, impactando a más de 35.000 niños de áreas rurales de nuestro país. Este es uno de los programas insignias de Caja de Ahorro, y pues que estamos llevando adelante. Y con el tema de la proyección en temas de sostenibilidad, pues definitivamente vamos a estar trabajando en los temas de ambiente social-gobernanza, que es como lo que tenemos actualmente. Y pues en cada uno de estos tenemos mucha participación. En los temas sociales también estamos con el tema de educación financiera, tanto para escuelas y para instituciones públicas o privadas. Estos colaboradores se forman y van a estas organizaciones a dictarles charlas sobre educación financiera, donde hablamos del crédito, la importancia del ahorro. Así que pues esa es una facilidad que también brinda Caja de Ahorro en ese compromiso social que tenemos con el país. Bueno, no dije lo que tenía que haber dicho al inicio de esta conversación con usted. Y es que este es el año número X, que ya ni me acuerdo cuánto. Que Caja de Ahorro, cuando le hemos hecho esta propuesta de regalarle banderas a los conductores, nos dice sí, queremos hacerlo una vez más. ¿Cómo vio la experiencia? Excelente. Bueno, aquí estamos desde las 6 de la mañana, colaboradores, Sambo por supuesto, pues con la familia panameña una vez más, iniciando pues este mes, primero cerrando con el Día Internacional del Ahorro, que es sumamente importante, pues que esa es nuestra razón de ser. ¿Cuándo el Día Internacional del Ahorro? Hoy. Ah, hoy. Hoy, correcto. Ah, caramba. Sí, 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 con eso estamos. ¿Y cómo van a estar celebrando ese día? Sí, correcto. Bueno, hoy tenemos, estamos, bueno, estamos en, en, en algunos programas de televisión hablando sobre, sobre, pues la importancia del ahorro, sobre nuestros productos y adicional hoy tenemos una charla de educación financiera en, eh, en el ITSE, eh, Instituto Técnico Superior, eh, pues es más que nada como un conversatorio sobre la importancia del ahorro también. Eh, adicionalmente, pues... Ese es un tema que no va a abandonar la caja de ahorro. Por supuesto que no. No solamente promover el ahorro, sino sobre todo, educación a los niños. Así mismo, así mismo. Estamos en escuelas, eh, de hecho este año hemos capacitado a más de 5 mil personas en el tema del ahorro. Entonces, el compromiso es muy importante y eso también se ve reflejado en la cantidad de cuentas de ahorro que han abierto, eh, eh, en este año, eh, más de 34 mil cuentas de ahorros, eh, abierto en la caja de ahorro. ¿Más de cuánto? 34 mil. ¡Wow! Nada despreciable, se dice rápido. Claro que sí. Pero 34 mil cuentas de ahorro nuevas. Nuevas, claro, y eso, y eso, pues, pues, es, es reflejo de ese compromiso que tenemos y que el panameño también mejore sus finanzas y tenga una, eh, una, una salud financiera buena que al final da tranquilidad. Entonces eso es parte de, de, de ese compromiso. Además, la caja de ahorro tiene una particularidad y me corrige si, si mi apreciación no es correcta. Yo entiendo que los bancos, y de eso la caja de ahorro no es la excepción, dice, tenemos, eh, sucursal en tal lugar y mira, al final del año, esa sucursal movió tanto, tiene tantas cuentas, eh, es una sucursal bien concebida. Eh, tenemos otra en tal lugar y tal y tal y tal. Pero tenemos otra en tal lugar que, oye, esa sucursal no amerita, pero bueno, hay un gran componente social que le resuelve mucho a muchas personas. Así mismo, es, es, es justamente eso. Eh, estar acompañando a los panameños. ¿Cuántas sucursales son? 60, 60 sucursales tenemos. ¿En todo el país? En todo el país. En lugares, obviamente, en cabeceras de provincias, naturalmente están, creo que así, en todas, en todas las provincias. Pero también en otras, en otras, eh, municipios, incluso con regimientos, que probablemente hasta de poca población, pero donde se cumple una labor, entonces. Sí, y también tenemos, tenemos productos. No es el utilitarismo puro y duro. No, también tenemos productos como Caja Amiga, que, pues, tiene, eh, que es un poco para... Oye, la Caja Amiga le cambió la vida a mucha gente. Claro que sí. Eso, eso soy testigo, le puedo decir. Así es. Entonces, también tenemos ese producto, que es sumamente importante y que también ayuda a llegar a esas comunidades de repente donde tenemos sucursales. Es decir, la Caja Amiga, ustedes lo funcionaban con abarroterías, por ejemplo. Por abarroterías, comercios, exactos, locales, que pudieran brindar el servicio y que los panameños pudieran ir ahí hacia el sur. Entonces, mucha gente con finca o con casa en el interior y demás, a veces tenían que pagarles a los que allí trabajaban y ya, no, tengo que ir hasta la finca a pagar. Resulta que con Caja Amiga el problema quedó resuelto y le cambió la vida a muchísima gente para bien. Tanto al que tenía que pagar como al que tenía que cobrar. Así, exactamente. Es justamente eso. Bancarizar, bancarizar. Y ahora que dice bancarizar, ¿de cuántos clientes estamos hablando de la Caja de Oro? Más o menos, no una cifra exacta. Bueno, por ejemplo, puedo hablarles de, por lo menos en el tema de hipotecario, somos más de 24.800 familias que han sido beneficiadas por financiamiento. 24.800 hipotecas que han tramitado. Son 24.800 familias que pasan a ser propietarias de su casa. Y bueno, aportando a la economía son más o menos 1.600 millones de dólares que se han desembolsado en términos de financiamiento, que es sumamente importante, en los últimos cinco años. 1.600 millones de dólares en la economía. Claro que sí. Ahora, sí, hablar de plata y de ganancias, qué bueno, ¿no? Pero para mí es mucho mejor aún saber que hay 24.800 familias que están pagando una hipoteca para algo que va a ser de ellos. Correcto. Es una aspiración de toda la familia. En el tema hipotecario sigue siendo el Caja de Oro altamente competitivo. Por supuesto. Ahí estamos y ese es parte de nuestro compromiso. seguir aportando el tema de las hipotecas en nuestro país. De hecho, tenemos una tasa competitiva. A eso me refiero cuando es competitivo, que los porcentajes son atractivos. Así es. Vale, vale. Si no me salgo. Si no me salgo. Así es. Te recuerdo que soy cliente aquí de la Caja de Oro. Oiga. Diga. Yo voy a hacer un comentario un poco inocente. Ah, viene la vaina. Yo de pequeña pensaba que Caja de Oro era un banco solamente para niños. Pero es por la gran labor que ellos hacen que le dan esa oportunidad a los jóvenes de abrir su primera cuenta. Y yo siempre veía como mi hermana desde muy pequeña iba solamente a este banco. Y mire que Sambo pasó al lado mío, ¿eh? Ajá. Venía solamente a este banco a hacer depósitos y a sacar plata y eso. Y mire ahora ella con 26 años está cumpliendo todos sus sueños porque aquí dice Caja de Ahorros 90 años haciendo realidad tus sueños gracias a la Caja de Ahorros. Ella ha podido hacer todo lo que tiene. Bueno, ha logrado todo lo que tiene hoy día gracias a la Caja de Ahorros y que desde muy pequeña pues fue de poco a poco ahorrando, como bien lo dice su nombre, Caja de Ahorros y fue logrando todos sus objetivos. Así que yo de pequeña juraba que solamente era para niños este banco. Pero qué bueno. Qué bueno porque así los jóvenes inician y los niños con esta educación financiera que es tan necesaria hoy día. Sí, claro que sí. Y contándote un poco sobre ese tema, nosotros contamos con diferentes tipos de cuentas y productos para que niños y jóvenes puedan abrir sus cuentas y además ahora pues tenemos una facilidad súper importante que es las cuentas digitales que pueden abrirse desde, solo con cédulas de identidad y un depósito mínimo de 250 para los niños y 25 para los adultos. Así que ese también es otro de los productos que tenemos para facilitar ese ahorro. Uno puede escuchar estas cifras bajas, pero lo que al final siempre trata de conseguir la Caja de Ahorros desde que yo me acuerdo es crear el hábito del ahorro, sobre todo con el niño y la niña. O sea, crear el hábito del ahorro. Así puedes empezar con los 25 centavos. Yo me acuerdo que hasta de la real llevábamos en mi época el real de la semana o los 25 centavos dependiendo de lo que dejábamos uno en la casa. Pero al final lo que creas es el hábito. Claro. Porque esa persona va a dejar de ser niño, va a pasar a ser adolescente, va a pasar a ser adulto, va a ser un profesional, si debe o si hace generar un oficio, pero tendrá el hábito del ahorro. Así es, profesor. Y justamente con los programas de educación financiera, cuando vamos a las escuelas, pues obviamente el niño pues quizás no maneje grandes cifras de dinero, pero empezamos a hablarle en el día a día. ¿Sabes qué? Ahorrar también es cerrar la llave cuando te estás cepillando, es también apagar la luz cuando ya no estás utilizando, cuando saliste de tu cuarto. Entonces es esa manera también de que ellos lo vean a su manera y que obviamente vayan creando ese hábito para adultos, ¿no? Que ahorrar también, esas son partes y cómo se ahorra. Si logras crear, a ver, si hablamos de hábito, uno de los aspectos fundamentales de la escuela en el nivel primario, como le llamábamos, o en kinder, primer grado, cuando el niño y la niña comienzan a leer, fomentar el hábito de la lectura. Eso contribuye a que ese individuo tenga un desarrollo integral mucho mejor si tiene el hábito de la lectura. No es diferente si tiene el hábito de ahorro. Exactamente. No es diferente. No es diferente. Porque está formado, por eso digo, es parte de esa formación integral del individuo que se requiere. En la medida que una sociedad tiene más gente que lee y más gente que ahorra, esa sociedad funciona mejor. Eso está harto demostrado, ¿no? Es que yo estoy aquí inventándome algo. Eso está más que demostrado. Así es que podríamos decir, pues, que la caja de ahorro va a continuar fomentando ese hábito del ahorro en los niños. Seguirá compitiendo en temas de hipotecas para que la gente pueda acceder a ellas y aspirar a tener, a ser propietarios de su casa, casa o apartamento, lo que fuere. No solamente eso, ustedes también financian, bueno, ya hablamos del financiamiento de vehículos eléctricos, por ejemplo, pero también de vehículos. Vehículos, tarjetas de crédito. También emiten tarjetas de crédito. Claro que sí. Tarjetas de crédito también. Sí. Gracias. 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 Gracias.